Un saludo. Una de las tendencias más preocupantes que estamos viendo es la creación de sitios web que tienen por dentro código javascript o similar que lo que hace es que cuando nosotros lo navegamos automáticamente se comienzan a minar criptomonedas en nuestra máquina, con nuestro procesador, con nuestra memoria, nuestro ancho de banda, etc. y comienzas a trabajar para un ciberdelincuente minando sus criptomonedas. Entonces, una herramienta muy útil para tratar de determinar o que nos permite saber, por ejemplo, si una página web tiene contenido malicioso de este tipo es esta que tenemos en la pantalla, se llama urlscan.io y es una herramienta supremamente útil porque lo único que tenemos que hacer es colocar la URL del sitio que queremos rastrear y él hace un análisis y nos dice si hay algún contenido malicioso en él o no. Vamos a poner una página común y corriente, por ejemplo, tiempo.com, él rastrea el sitio, vamos a darle un momento porque en este momento hay 12 rastreos corriendo, aquí nos lo plantea, estamos en cola. Entonces, lo que hace esta herramienta es determinar, por ejemplo, si hay javascript malicioso allí, si hay algún tipo de llamado a un sitio malicioso, etc. Entonces, miren, aquí tenemos los resultados. Esta página del tiempo hace 178 peticiones, se bloquean 148 ads, en total son 148 ads de publicidad que la página tiene o que trata de mostrarnos. Se conecta, bueno, no tiene nada malicioso, no tiene contenido HTTPS, no usa IPv6, tiene 31 dominios conectados y 41 subdominios. Aquí los pueden ver abajo en la lista, que, bueno, están debajo de Akamai, que es una red de protección. Tienen muchos subdominios a los cuales se conectan. 38 IP dentro de esos dominios y subdominios, 9 países, la velocidad de transferencia, etc. Pero lo importante es que nos dice que no tiene nada malicioso, es una página, digamos, que no es maliciosa. Una cosa muy útil es que nos dice las tecnologías acá que están utilizando, ven, y nos dice en dónde están los servidores de Akamai, en este caso, que son los que están sirviendo la página del tiempo y algunos de los otros dominios donde están ubicados en el mundo. Ahora veamos un sitio que no es tan inocuo o tan sano. Veamos a ver qué pasa ahora con esta rastrera. Para que ustedes vean la diferencia y puedan estar prevenidos y, como siempre, pues tratamos de que estén más ciberseguros. Veamos qué hace. Mientras tanto, sigo explicando. Hay muchos contenidos que pueden ser maliciosos. Bueno, ya terminó. Miren. Aquí lo podemos ver. Nos dice, tenemos contenido potencialmente malicioso o comportamiento potencialmente malicioso acá. Entonces ya nos dice, bueno, las peticiones, cuánto se ha bloqueado. Contenido malicioso como tal, no, pero tiene un comportamiento malicioso. Miremos. Aquí en el Show Details nos dice, ok, aquí está tratando de minar bitcoins, como pueden ver, a través de contenido JavaScript, un CoinHive. Tienes Crypto Jacking, otra herramienta que permite hacer minado, como pueden ver. Y aquí tienen otros parámetros que nos lo permitirían determinar en cada uno de estos dominios. Miren, aquí lo pueden ver. Entonces, seis variables JavaScript. No maneja cookies, no maneja mensajes de consola, etc. Entonces, como ven, esta es una página en la cual no podríamos confiar porque comenzaría probablemente a visitarla, a minar criptomonedas con nuestro equipo, sin nuestra autorización. Y pues, la anterior no. Entonces, esta herramienta nos permite saberlo. Aquí tienes la posibilidad de, si de pronto conocen un dominio, pueden hacer una búsqueda en la opción de búsqueda y dar la URL. Aquí nos va mostrando los últimos resultados que tiene y ustedes pueden hacer una búsqueda. A nivel de mapa, pueden ver los países donde más, digamos, contenido malicioso a nivel de CoinHives o minadores en web hay. Aquí ustedes pueden ver, solamente posicionándose, pues, dónde se han detectado recientemente. Hay un API para los desarrolladores. Si usted es un desarrollador, pues, puedes utilizar su API y meter este API dentro de tu código directamente, ya sea una aplicación. O, pues, ver en vivo todos los sitios que se están escaneando en este momento. Entonces, bueno, como siempre, espero que esto les sea de utilidad. Y, pues, todas las inquietudes, comentarios a través de mi cuenta de Twitter, a través de LinkedIn o en los comentarios en el video. Muchas gracias por su atención. Un abrazo.